Música Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantar a mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hablen mi presencia de las ramas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracazos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma he chido a pedazos Más nunca es reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudieramos morir en las cantinas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas